Se llama, Bailándote con Gisele, para el Goni, toda la banda de Chavis Blanco contigo. ¡Vamos! ¡Escuchamos! ¡Sábado! ¡Están recogiendo los cúlpes! ¡Cúlpes ya! ¡Bailándote con Gisele, para el Goni, toda la banda de Chavis Blanco contigo! ¡Eso va pa' aquí! De arriba, bajo a cuando busco, outro cariño para ti. De arriba, bajo a cuando busco, otro cariño para aquí. Si no, lo intento ponderse a Montero, que va a pasar можете a Jai Mix Blanco, que va a pasar месте con Luis. ¡Eso se lo mató a Bailándote con第三 compañeros, que va a pasar Integral lite-vaht Namen, a Chavis Blanco. ¡Eso va a pasar RICAS. Esones cual cúlpitas con G güñendor, Gnaton, PnT, PnK, Puéis Blanco contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fantástico! ¡Vamos a ver! ¡Para Deathsert TV! ¡Toma viejos fotos! ¡Luegofulsos los ojos serranos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos con el chamorro Baila con la guitarra, así cantando pues la de bailar O cantando pues a bailar, porque en este año yo te tengo Yo como voy a hacer mucho Aún estamos ¡Ah chicos! ¡Se decidirán que el papá porque no la bájate que fue tomando vivo! ¡Congo! Sabor Y dicen Cuando nos te llegará el corazón En todo el cariño que me da Y cuando nos te llamamos En la respuesta Escuchaste el trío en el cario Al más caliente Quien se llegara el corazón Y los besos ¡Congo el remedio y los besos! feta filosofía Conchicero es que dio la noche Conchociera Baitando en la conchicero Mala el solidero es contento Y la escogista tocando la batería Y si bien Con que tocas La corneta Te escucha Paso en el saludo ingeniero Esta noche va la solidera que hoy Que nos haga vuelo a Mazo de Asi Guadalupe Produce la rebeca Infopaso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!